Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les presentaremos 5 datos sobre tercer elemento que quizás no sabías. Comencemos. Música Tercer elemento fue formado por tres jóvenes de origen mexicano y un cubano en Las Vegas, Estados Unidos. Dado que realizaron dos intentos previos de formar un grupo que fracasaron, decidieron llamar al grupo Tercer Elemento, en referencia a que era la tercera vez que lo intentaban. Felipe Prieto Requintista sería el que formaría el grupo en el año 2016. Música El grupo formado en el 2016 sufriría varios cambios, puesto que al principio Tercer Elemento estaba conformado por Ulises Rodríguez, Primera Voz, Felipe Prieto Requintista y líder de la agrupación. Cristopher Nava, Sergio Cárdenas el cubano, Segunda Voz y Bajista. Y Zeus Navarro en el acordeón. Ulises Rodríguez solo permanecería algunos meses en el grupo. Posteriormente se integrarían otros dos elementos más, Jonathan López, Segundo Requinto y Melo en la tuba. Si me quedo callado es porque ya llega al espacio. En menos de un minuto me pongo bien a mi casa. La primera producción musical de Tercer Elemento sería material en vivo subido a través del canal Cali Films. El tema que los ayudaría a despuntar sería Caro Quintero. Posteriormente en el tema Fire Up se darían a conocer por gran parte de México y la Unión Americana, avivando el auge de los corridos verdes. A mediados del año 2018 el grupo firma con la disquera Adele Records, el cual representaría un logro en el grupo, puesto que llegarían éxitos como Aerolínea Carrillo, Adueto con Gerardo Ortiz, El Chivo, Empecé de Cero, entre otros temas, los cuales han sido del agrado del público. Sus temas se han incluido en las listas Billboard en los Estados Unidos. La agrupación ha sido el blanco de grandes críticas. Una de ellas fue cuando decidieron incursionar en el género urbano con el tema El Chivo, Adueto con Werner, así como también la forma de cantar del vocalista Christopher Nava, lo cual muchos ignoran que su lengua madre es el inglés y no el español. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, no olvides comentar que otros videos quisieras ver, no olvides checar nuestras playlists, nos vemos hasta la próxima.